Hola que tal amigos en esta oportunidad vamos a realizarle un diagnóstico a esta motocicleta para comprobar la presión de compresión del motor esta prueba la vamos a realizar en una Honda Green Neo 110 bueno lo primero que vamos a realizar es encender la motocicleta por unos segundos para que la moto esté en una temperatura de trabajo y de esta forma la prueba sea mucho más exacta Miren les voy a mostrar con este trapo húmedo como pueden ver miren que voy a mojar acá la parte del cilindro de la culate y miren que se seca rápidamente porque el motor ya está cogiendo calor, ya está cogiendo una temperatura de trabajo de esta forma es como debemos tener el motor para realizar este diagnóstico pero miren que no está lo suficiente caliente como para quemarme la mano no es simplemente que calienten un poquito sus piezas una vez tengamos el motor en temperatura de trabajo ya les voy a mostrar la herramienta que vamos a utilizar vamos a utilizar una copa para quitar la bujía, un destornillador de estrella y el compresómetro que es este que les estoy mostrando en este momento acá tenemos las extensiones para las diferentes medidas de bujía 10 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros y 18 milímetros normalmente se utiliza la 10 y la 12 acá tenemos el manómetro que su medida está en PSI y en VAR tiene hasta 300 PSI y tiene hasta 20 VAR miren pues como es la herramienta ya a continuación les voy a mostrar como vamos a realizar el diagnóstico para poder medir la presión de compresión de este motor bueno lo primero que vamos a realizar es quitar el capuchón de la bujía y ya con la herramienta adecuada vamos a retirar la bujía y esta la vamos a desenroscar para el lado izquierdo de igual forma en la descripción de este video les voy a dejar otro video mostrando el compresómetro más detalladamente y mostrando todas sus funciones es como una especie de review para que pasen a verlo pero antes vamos a terminar de ver este video hasta el final porque les voy a mostrar como realizar un buen diagnóstico a cualquier motocicleta bueno una vez terminemos de ensamblar la bujía vamos a conectar la extensión del compresómetro para realizar el diagnóstico en este caso en esta motocicleta en la Neo 110 la extensión que vamos a utilizar es la 10 milímetros es la extensión adecuada que casa pues ahí en la rosca donde va la bujía la conectamos acá en esta parte y ya la podemos instalar en el cilindro de esta forma enroscada fácilmente con la mano hacia el lado derecho ya una vez la tengamos instalada vamos a ensamblar el manómetro el manómetro tiene un RAPI un RAPI para conectar fácilmente entonces lo bajamos de esta forma y ya conectamos su extensión miren como queda es fácil y es muy práctico de utilizar de esta forma vamos a empezar con el diagnóstico bueno en esta ocasión les voy a mostrar como realizar un diagnóstico incorrecto es la forma en la cual no debemos de hacer este diagnóstico y les voy a mostrar por qué y les voy a mostrar su lectura miren si accionamos el START miren que empieza a subir la presión de compresión en el manómetro pero miren que apenas logró llegar a 50 PSI esto que nos indicaría que el motor está totalmente malo no tiene compresión es un motor que está para reparar de acá a esta válvula liberamos la presión como lo están viendo ahí la liberamos pero por qué no dio tan poquita presión de compresión ya les voy a mostrar por qué ya les voy a mostrar cuál es la forma correcta de realizar el diagnóstico miren la forma correcta para realizar el diagnóstico es acelerando a tope acelerando hasta donde no dé más el acelerador lo dejamos sostenido y ya accionamos el START para que empiece a generar la presión de compresión del motor y empiece pues a mostrar el nivel en el manómetro pero como pueden observar miren que llegó a 148 PSI esto que nos indica que el motor está full está re bueno tiene muy buena presión de compresión de acá liberamos vamos a volver a realizar la prueba como les mostré y también les voy a indicar por qué tenemos que acelerar para que esta presión de compresión de una forma correcta realizamos el mismo diagnóstico aceleramos full y empezamos a accionar el START para que empiece a medir la presión de compresión como pueden observar miren que llegó a 148 PSI esto nos indica que el motor está full si está por debajo de 100 PSI ya el motor tiene algún problema hay que repararlo hay que mirar qué pasa si está por encima de 125 PSI el motor está bueno y si está mucho más elevado pues obviamente tiene muy buena presión de compresión y el motor está excelente para trabajar ya podemos liberar la presión de compresión recuerden que en la descripción de este video les voy a dar otro video mostrando esta gran herramienta y mostrando pues todas las funciones que tienen para que la conozcan mucho mejor y ya a continuación les indico porque hay que acelerar a tope miren si no aceleramos si la cortina está abajo va a entrar muy poco aire por la válvula de admisión entonces la lectura va a ser errónea como ustedes vieron nos dio 50 PSI pero si aceleramos a tope la cortina va a estar arriba entonces va a entrar mucho más aire por la válvula de admisión va a entrar el aire correcto para que la lectura sea la más exacta posible en este caso nos dio 148 PSI esto nos indica que el motor está full está en óptimas condiciones para trabajar en caso tal de que es de 100 PSI hacia abajo el motor tiene problemas y tenemos que mirar por qué tiene tan poca presión de compresión si está por encima de 125 PSI está muy bueno entonces espero les guste la información y recomiendo suscribirse a este canal para que se da al tanto el contenido más nuevo y subiendo nos vemos hasta la próxima